Tienes que estar a las dos en el panteo municipal, que te acompañe en Santiago. Sí, muchas gracias por todo. Te dejé un sobre con dinero en la biblioteca para que cubras los gastos. Entonces voy a llenar toda la capilla de flores y le voy a pedir al padre Arcadio que oficie la misa de mi nana. Sí, cariño, es lo menos que podemos hacer por nuestra querida Soledad. Papá, ¿por qué mi nana Soledad ya no trabajaba en la hacienda cuando yo regresé de España? Mira, yo creo que el dolor que le causó que Liliana tuviera que ser internada en una clínica psiquiátrica y... y tu ausencia, pues fueron golpes muy duros para ella y... y se alejó de la hacienda. Yo la visitaba, pero... se tornó uraña, distante... y me dijo que... que le hacía daño verme. Entonces yo respeté su deseo... y dejé de frecuentarla. Mira, mi nana siempre fue muy cariñosa en todas sus cartas, solo que hace un año que la volví a ver, pues... no era la misma. O sea, yo siento que en su mirada había... pues una gran tristeza, papá. Cuando Eduardo terminó la preparatoria en aquel internado de la ciudad... Ajá. Yo pensé que... que él regresaría. Bueno, en fin, Soledad... tendría sus razones. Yo creo que a Eduardo le dañó mucho no estar cerca de su mamá. Y tal vez eso le endureció el corazón. ¿Por qué lo dices, hija? Porque ayer que hablé con él... es que parecía que estuviera hablando con un extraño, papá. Y tal vez... pues tal vez Eduardo me está culpando a mí de esa separación. Aurora, pensé que te habías ido ayer. No, no, señora. Es que decidí quedarme unos días más. Por supuesto, sin molestia. ¿Y cuánto tiempo más piensas quedarte? Toda la vida. Al menos eso es lo que yo le he pedido a mi novia. Santiago, lo digo porque si se va a quedar más tiempo... me gustaría hospedarla en un mejor lugar. Ah, sí, claro, me imagino. Pero precisamente en eso estaba pensando cuando venía a ver a Aurora. ¿En eso estabas pensando? Por supuesto, pensé. Pobre Bárbara. Debe estar muy, pero muy preocupada tratando de conseguirle una mejor habitación a Aurora. Entonces decidí acabar con tu angustia. ¿Sí? ¿Y cómo le vas a hacer? Ahora lo verás. Aurora, adelante, pasa. De hoy en adelante, este va a ser tu cuarto. Bárbara, ¿verdad que mi habitación es la mejor de toda la hacienda? Así no vamos a preocupar más a mi madrastra. Aquí vas a poner tu ropa de este lado o donde prefieras. Bárbara, Bárbara. ¿Ves cómo tú y yo siempre estamos bien sincronizados? Gracias. Hasta luego. Nosotros te hablamos, ¿sí? Adiós. Santiago, ¿le cerraste la puerta en la cara? Entonces espero que ella lo haya notado. ¿De verdad voy a dormir aquí? Por supuesto. Pero no aquí. ¿A dónde vas a dormir? Es aquí. En mi cama. Porque yo voy a dormir acá, en el sillón. No creas que soy un chico fácil. Ni nada que se le parezca. No, no, no. Pero qué cosita, ¿no? Para un viernes está, pero no más. ¡Lucio! ¡Lucio! Sí, sí, sí. ¿A dónde llevo mi señor... señora? ¿A ninguna parte? No. ¿Segura? Porque si quiere la puedo llevar a donde... Señora. Toma tus porquerías. Es un crucigrama, señora. ¿Hasta luego? ¿Quién irá a ver con tanto apuro? ¿Y si tu madrastra te acusa con tu papá? Sería la N. Milves. ¡Qué bárbaro! ¡Qué jazmías! A mi padre. ¿Ves? Debe ser ella. Ahora vengo. Para... ¡Su majestad! Santi, necesito que me acompañes. Ay, perdón. ¿Estaban ocupados? ¡Ay! No, no. No, no, no. De verdad no estás interrumpiendo nada. Ah, ¿qué me decías, hermanita? Ah. Pues que voy a ir al cementerio porque la exhumación de mi nana ya está lista. A ver. ¿Pero no ibas a esperar a que llegara Eduardo? No. Él mismo me autorizó a hacerlo. Parece que eso es algo que a él no le importa. takie, ¿no? Hay una de las calles que se roba. Ah! 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 A ver ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Por qué dejan de paliar? Aquí no hay nada, Tobias ¿Desapareció el ataúd de mi nana? ¿Desapareció? Se llevaron a mi nana ¿Usted sabe quién nos puede dar una explicación de esto? A ver qué pudo haber pasado Bueno, yo la mera verdad no entiendo nada Ayer cuando cerré, todo estaba en orden Pero, a ver, dígame ¿Vio que alguien vino a visitar la tumba o algo? No, pues la mera verdad no No, no, no ¿Y nadie cuida el panteón de noche? No, joven Pero antes de poner los candados Yo hice la última ronda Y todo estaba en orden Pero eso de sacar un difundo No es enchílame otra gorda Mire, eso lleva su tiempo Eduardo Claro, Eduardo tuvo que haber sido Gracias al padre Bosco Mi mamá va a descansar en un nicho de la iglesia de San Rafael Es todo tuyo, hermano No, 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 no No, no, no. No, no. Es que Eduardo nos quiere hacer mucho daño. Fer, ¿por qué sigues pensando que Eduardo hizo todo esto? ¿Quién lo hizo? Es alguien que tiene mucho dinero o poder. ¿Y qué persona poderosa o millonaria va a querer sacar los restos de mi nana? Tú dime. ¿Quién? ¿Eduardo? ¿Eduardo Rico? Este, pues no lo creo. Bueno, eso no tenemos idea. Fer, dime. Si tú sigues pensando que él hizo esto, dime qué razón tendría para odiarnos. Lo mismo quiero saber yo. Exactamente lo mismo. Amamos junto con solo un beso de testigo. Cada latido prometió que ibas a estar. Ah.